GMMTV el día de hoy anunció el cambio de título de la serie para OMLEN y esto es algo súper especial mis hielas. Muchas personas cuando vieron el comunicado no entendieron bien qué era el nombre que cambiaron y pues yo les voy a explicar por qué. El nombre que se cambió es el título en tailandés en donde pues básicamente la serie se llamaba Por Contrato, sin embargo la cambiaron a Por Amor o Servicio Por Amor. Y sin mis hielas esto eluda que básicamente este se transformó de ser un bromance a ser un biel y esta ya es la confirmación por la cual OM fue la primera persona en etiquetar a LEN en la publicación diciendo cuánto lo amaba porque sin mis hielas estos hombres aprovecharon sus oportunidades. Hay que decir que ellos están en la filmación 25 y pues ahí estaban en las ondas del amor bien abrazados, algo que demuestra el fantabuloso vínculo que han demostrado desde el principio. Por lo cual nosotros estamos súper felices y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Mix y es que justamente el día de hoy se llevó a cabo su ceremonia de cumpleaños número 26 en donde obviamente el ser más romántico. Es decir, Earth decidió llevarle el pastelito, prendió velitas y pues estuvo en plenas ondas del amor. Hay que decir que durante su intervención él mencionó que hoy domingo es un día sagrado por lo cual es prohibido mentir y le dijo a los fans que cuando dicen que aman a Mix tienen que hacerlo sinceramente en los días sagrados. Por lo mismo los fans le dijeron entonces Earth ama a Mix sí o no y Earth sin pelos en la lengua dijo yo por supuesto que amo a Mix porque amarse es algo de bros. Además se les preguntó por su futuro juntos y pues Earth mencionó que él no sabe qué deparará el futuro si tomarán caminos separados o seguirán juntos es algo que él todavía no sabe. Sin embargo pidió el apoyo para Mix en todos sus nuevos proyectos y que lo amen mucho. Recordemos que actualmente tanto GMMTV como otras empresas van a sacar una nueva generación de actores para que reemplacen a los anteriores. Y pues sí, por esa razón muchas personas creen que él habló de esta parte de la incertidumbre por saber si ellos van a continuar siendo una SHIB en 2025. Si esto nos tenía preguntándonos muchas más cosas quiero decirles que algo lindo fue cuando Earth parecía que se iba pero nunca se fue fue a traer un ramo de flores gigante y él mencionó que justamente este ramo provenía de su hermana. Y sí, él dijo este era un ramo especial porque viene de una persona especial para otra persona especial. Y pues fue tan especial el regalo que Mix cuando salió del evento estaba ahí cargando el ramo con toda la alegría del mundo. Porque estar juntos es algo de bros así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del final de One Day Good Day y es que Misielas luego de haber visto a las dos parejitas culminar sus relaciones pero de una manera súper especial. Incluso ahí casándose por el lado de Tori Fluke los más felices con los trajes de boda agarrándose y en la onda del amor. Y pues qué decir por el lado de Grid e Insarine a ellos les encanta estar juntos sea dentro de escena o fuera de ella. Se pasaron abrazándose porque los abrazos son algo de bros. Cabe la pena decir que aquí se les preguntó en el episodio especial si ellos van a seguir juntos como una SHIB. Y pues ahí Grid mencionó que ellos van a tener una próxima serie aunque Leo le dijo seguro que quieres anunciarlo ahora. Grid mencionó que esto es un asunto de los fans que tienen que ayudarlo. Pero sobre todo dio a entender que ellos van a continuar siendo una pareja en 2025. Y por qué la gente tiene altas expectativas y tiene una garantía en esta relación. Es justamente porque el GMMTV Shop anunció que Grid e Insarine tienen su propia mascota y ya tienen una merchandising oficial dentro de la empresa. Recordemos que GMMTV únicamente les da mascotas y merchandising a las parejas que se consideran pilar. O se considera que van a tener futuros trabajos con ellos. Y miren ustedes Grid e Insarine se han convertido en otro de los pilares de GMMTV. Incluso ellos van a tener una schedule el 4 de agosto por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Chalarm y también de James de Don't Say No. Y es que ellos se han convertido en una tendencia de un tiempo para acá exclusivamente por lo que puso la empresa de Chalarm. Ellos mencionaron que ya estaban aburridos de estar promocionando ships y pues querían promocionar a una pareja real. Y ahí pusieron a James y Chalarm y pues desde ahí en adelante los fans como que comenzaron a tomarles atención a ellos dos. Específicamente porque ellos hicieron un photoshoot como pareja por lo cual la gente eludió que quizá tengan trabajo juntos. Sin embargo lo que llamó más la atención es que esto no proviene de ningún trabajo. Básicamente los fans notaron que ellos tienen un Lovesgram bien marcado dentro de sus perfiles. Básicamente siempre han estado juntos y es algo que recién se denota en este último tiempo desde que la propia empresa de Chalarm mencionó esto. Que ellos son una pareja real. Cosas que quizá jamás responderemos pero si son o no son es algo que nos hace súper felices. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Boom porque él tuvo un evento para Robinson Dewi y pues aquí básicamente le hizo una videollamada a U por encima de que este era un evento personal. Y ahí Aula decía a la gente por favor cuida a Jelly que es el sobrenombre que tiene con él. Decía por favor cuidenlo que es muy travieso. Y ahí estaba Misielas que reacción tan linda era de Boom. Cuando estaba hablando con Aú estaba con una sonrisota. Y por lo mismo cuando finalizaron la videollamada ellos estaban diciéndose chup chup así como el beso tailandés porque darse besitos es algo de bros. Y por lo cual los fans se sintieron extremadamente felices por esta relación. Si ustedes se preguntan qué pasó el día de hoy. Ellos básicamente tuvieron un evento en pareja con Sol Guazú en donde aparte de ver que las miradas nunca nos mienten y las interacciones tampoco. Todo el tiempo se pasaron en la onda del amor conversando, riendo, jugando. Y pues qué decir cuando les preguntaron si ellos se cuidan la piel de alguna manera. Aú mencionó que al principio no cuidaba de su piel y pues Boom ahí le decía. Entonces tú quieres que yo te cuide. Y Aú obviamente iba a aprovechar su oportunidad porque le dijo entonces tú me vas a cuidar. Y Boom dijo que le iba a comprar todos los productos que estaban promocionando. Y pues obviamente Misielas que aquí los hombres que cuidan sus oportunidades son ellos dos. Porque por el lado de Aú se pasó ahí protegiendo lo suyo. Le puso bien el saquito, le puso cremita. Y sí Misielas de estos hombres estaban en plenas ondas del amor por encima de que estaban en plena transmisión en vivo. Por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Zailove y Pong. Y es que luego de haberlos visto darse tremendo besito en la video reaction de su episodio reciente. Pues acá recién ellos tuvieron una intervención con Praew. En donde pues básicamente se pasaron en las ondas del amor. No solamente Boom siempre se destaca por ser una persona extremadamente divertida. Pero por el lado de Zailove se pasó ahí toqueteándole la pierna estando con cero distanciamiento social. Y qué decir de Boom cuando entraron a escena se pasaron el 90% del tiempo divirtiéndose. Boom ahí con el micrófono dado la vuelta queriéndose a reír a Zailove. Y pues obviamente que lo logró porque estos dos no conocen el distanciamiento. Siempre Boom cuidando lo suyo como lo haría cualquier ser humano coherente. Porque si las tener a Zailove al lado sin duda debe ser una bendición. Por lo cual nosotros estamos súper felices por ellos. Y sin duda podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Naravid. Y es que ustedes sabrán que el día de ayer él tuvo un evento en solitario. Y tristemente él decidió publicar en su cuenta de EX esta petición hacia los fans. Él dijo que luego de salir del evento estaba en su coche y se dio cuenta que otro coche lo estaba siguiendo. Él dijo que se sintió en pánico porque sabía que lo estaba siguiendo y no sabía quién era. Al punto en el que al final tuvo que ir y recurrir a la casa de un amigo a esconderse. Él dijo que realmente si esta es una persona que su fan le pedía de la manera más encarecida. Que no lo persiga porque lo hace asustar, lo hace tener miedo. Y dijo que con esto él admitía que se preocupaba muchísimo por la seguridad de sus seres queridos. Recordemos que Naravid para su familia es la figura paterna de su hermano menor. Sino también es el protector de su mamá. Por lo cual él tuvo que pedir incluso por la protección de su familia. Y mucha gente se sintió súper triste. Algo que todo el mundo destaca es lo buen amigo que John. Porque él publicó esto diciendo te protegeremos. Y recuerden que a John no tiene pelos en la lengua cuando se trata de defender a sus amigos. Así que esperemos que la situación se solucione y los fans dejen de hacer este tipo de acciones tan tóxicas. Por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Love Seek. Y es que oficialmente la página anunció que esta serie se va a emitir desde septiembre. Por lo cual los fans se sintieron extremadamente emocionados. Porque si este sea el remake de hace 10 años atrás. Por lo cual los fans se sienten nostálgicos. Y pues quieren ver la frescura en una historia tan bonita como lo es esta. Así que nosotros les vamos a tener todos los detalles acerca de este proyecto.